Amigos, continuando con este recorrido, ahora nos encontramos ubicados sobre la carrera 13, entre calles 59 y 60, en pleno Chapinero. Al fondo, bueno, hoy en día esto es un centro comercial, pero en la década de los años 60 y 70, tal vez, funcionó aquí un establecimiento nocturno conocido como el Az de Copas. Maestro Raúl Medina, usted que vivió esos tiempos, ¿qué recuerdos tiene acá quienes cantaban, qué agrupación se presentaban? Si usted se presentó acá, cuéntenos un poco, por favor. Bueno, esto fue un lugar muy emblemático en los 70, el Az de Copas, digamos que fue un sitio de bastante prestigio en esa época. Aquí hay un grupo pequeño, con buenos músicos, aquí se presentó Tony Mazuera, cantante caleño, cantaba muy bien, ahora mismo está en su tierra, Tony Mazuera. También se presentó un cantante ecuatoriano que cantaba muy bien, Carlos Castro, que ya murió, cantante ecuatoriano. Inclusive cuando yo de Madrid venía de los Estados Unidos, en una noche llegó aquí y yo me presenté para verlo. Y entonces él llegaba a tocar y mira, llegó yo de Madrid, veníamos aquí a observar, a verlo tocar. Nos avisaban, mira que llegó yo, está en el Az de Copas. O sea, ellos llegaban del exterior y venían a visitar a sus amigos, a los negocios, a La Pampa también, todos los que venían, sí. Aquí entonces se presentó Mario Gareña. También, sí, Mario, sí, trabajó en una temporada también. Era un sitio bien. Un sitio elegante, ¿no? Sí, claro, todos los sitios eran elegantes. ¿Eran como especie de grill, restaurante? Sí, grill, restaurante. Los griles de altura, como se dice en esa época, ¿no? O sea, la gente venía bien, bien, bien. Sí, la gente, inclusive en esa época en la prensa salía, hoy mujeres traje largo, hombres smoking, tenían que venir bien vestidos. Ok, entonces era formal la cosa. Sí, claro, bien formal. ¿No era de gym ni tenis? No, 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 eso, así era. ¿Y qué tipo de música aquí, bueno, supongo bien de todo? También hacían de todo, baladas, hacían la música, como decir, mataron al negro, ven pronto, esa música se hacía así. Sí, claro, se hacía lo que llaman hoy salsa también, en estos grupos, sí. Bueno, guarachas y esas cosas. Y boleros, los boleros. Sí, pero usted alcanzó a... no trabajó aquí. No, no trabajé, pero sí pasaba a mirar los grupos. Entonces, haz de compasión. Sí, haz de compasión. Entonces, los músicos de ese entonces supon... bueno, aquí había tres sitios claves. Uno que era hacia allá, al fondo, La Bomba, donde tocaba la orquesta, La Tropi Bomba. La Tropi, esa ya la 51, hacia el sur. Sí, bueno, ya vamos a visitar allí, es donde estaba La Pampa. Eso ya va. Pero tengo entendido que aquí también tocó la Tropi Bomba, donde un sitio que se llamaba La Bomba, que en un principio, sí, sí, La Bomba, sí, que en un principio era un sitio de rock and roll, de música moderna de esa época. O sea, en esa época, tú entrabas por La Bomba y salías a este lugar atrás, a la Tatecopa. En la Tatecopa se comunicaba con la Tropi Bomba, donde hacían, ahí hacían matines los sábados en la orquesta, los sábados en la tarde y en la noche también trabajaba la Tropi Bomba. Estamos hablando un poquito de la Tropi Bomba. ¿Por qué no mencionamos o recordamos algunos nombres de esos músicos, cantantes de esa época? ¿Quién recuerda usted de la época de la Tropi Bomba? De la Tropi a, recuerdo a Henry Castro, muy buen cantante, también a Airol y Casales, Airol y Casares, también después, Elías Paz llegó mucho después, lo mismo a Arabella la integró después. ¿A Arabella? La Oribe, ¿no? Sí. ¿Y ahora es Bogotana? Bogotana, sí. Inclusive vivió en Venezuela mucho tiempo y grabó otra bocaya. Le cantó, coco, coquita. También estuvo ahí, por ejemplo, cantantes de esa época que yo recuerdo muy buenos, Manotas, Carlos Manotas, que cantó con los Cinco de Oro, inclusive en esa época que estaba la Tropi Bomba también estaban los Cinco de Oro, muy buen grupo. Ese es un grupo que estuvo conformado, entre otros, ¿allí estuvo Macías? Ángel Macías estuvo, sí, en el piano. Bueno, estuvo en la batería Germán Chavarriada. ¿Ah, Germán Chavarriada? Sí, el conguero le decían, el parcero le decían, él murió en Curazao. El integrante era Rafael González, curazaleño, que el tipo tocaba el bajo, cantaba muy bien y cantaba en varios idiomas y saludaba a ese grupo en varios idiomas. También estuvo un muchacho de Cali que era el que tocaba el vibráfono y el acordeón electrónica. Sí. Pero en realidad no me acuerdo ahorita mismo. Pero ese grupo tocaba, era más música latina, o sea que... Sí, más o menos yo de Cuba, era un grupo a voces. Ellos cantaban a voces muy bien. Los Cinco de Oro, fue un grupo que, bueno, todavía lo recuerdan. La Biblia Plata, cuando fueron los que ganaron, cuando venían. ¿La Hora Phillips? Sí, cuando venían grupos de otras regiones, inclusive de la costa, llegaron muchos grupos y competían. Entonces, según ellos, el mejor se llevaba el premio y podía grabar, le daban una grabación. Ok, y los Cinco de Oro. Entonces, este fue un grupo que aún suena, ¿sí? O sea, era de descargas y de mambo, huaracha. Sí, yo de Cuba, sí. Ok, pachangas y todo eso. Eso. Bueno, amigos, miren, todo esto es... Entonces, aquí lo que queremos resaltar es que aquí quedó, al fondo... Bueno, hoy en día es el centro comercial Aquarium, para que se ubiquen. Pero aquí, aquí era la entrada, ¿no? Sí. Del haz de copas. Los años, a principios de los años 70. 70, todos los 70. Muy elegante la cosa acá. Sí, claro, claro. Entonces, bueno, amigos, miren, estamos haciendo remembranza de todos estos sitios. Ya todo esto está transformado y aquí no queda nada de eso. Fueron otros tiempos, pasaron grandes figuras. Sí, sí. Entre otros, muchos, ¿no? Aquí venían... Músicos, inclusive extranjeros, que se radicaban aquí. Sí. Y vivieron aquí, ¿no? También pasaron por todos estos sitios. En esa época eran muy exigentes. El músico tenía que responder. O si no... Había mucho nivel. Claro, sí, sí. Había mucho nivel. Ensayo, sí, sí. Ajá. No existía el que si me pagan el ensayo, ¿no? Sí. No existía eso. No pagaban los ensayos. No, tú ibas a hacer a... ¿Quieres que el grupo suene? Pues todos aportaban para que ese grupo suene. ¿No había ensayaderos? No, no, nosotros, por ejemplo, ensayamos en una casa, como te digo, para alternar con la tropi. Hicimos un grupo en ocho días. En ocho días ensayamos de ocho de la mañana a ocho de la noche. Y eso, al final, estuvo ya listo para alternar. Esos eran los ensayos. Entonces, aquí tocaba, al fondo, había un sitio que se llamó La Bomba, que después se transformó, y tocaba La Tropi Bomba. La Tropi. Ahí, vamos a mencionar, entre otros, el pianista Artús, que era director. Hernando Artús, muy buen arreglista. Sí. El epicentro de que esa orquesta sonara muy bien fue él. Ahí pasó también. Hay mucho respeto también, tú sabes. ¿El maestro Crisón alcanzó a pasar por acá? No, el maestro Crisón no. Bueno. ¿Los Agames pasaron por acá? No. Ellos pasaron fue La Selva de Oro. Ah, La Selva de Oro. Bueno, pero por aquí, bueno, hay fotografías que vamos a compartir de La Tropi Bomba, una en formato ya Jazz Band, Big Band. Eran cuatro trompetas. O sea, había donde... Trombón, trombón que era... Había presupuesto porque el público asistía. Sí. ¿Y esto era que todos los días o fin de semana? Todos los días. Imagínense, amigos, en la Bogotá de los años 60 y 70 había orquesta grande, full, tipo Big Band, Jazz Band. Imagínense, un lunes, un martes, había rumba. Esto era aquí a las 9 de la 8, 9 de la noche. 9 de la noche empezaba a llegar el público. Inclusive, ahora que pasemos por La Pampa ahí, llegaron a tener una Big Band también. Tenían una Big Band, un grupo de Jazz y un grupo de baladas donde cantaba Billy Pontoni ahí con el grupo. Bueno, amigos. Traían shows de medianoche, por ejemplo. Ahí vi la orquesta Chico Parolo. ¿Chico Farrell se presentó en dónde? Ahí en La Pampa, así de show. Chico Farrell fue un arreglista, director de orquesta, sí, guano, pero él se radicó en Estados Unidos. Sí, era arreglista. Era más de Jazz Latino, o sea, Latin Soul, todo eso, de los años 50, por allá. Arreglista de... De todo, de Machito, de Tito Puente, esa época del Paladin en Nueva York. Ah, entonces vino acá. Sí. Vino con su... Se presentó en La Pampa. Claro. Show de medianoche. Y lo mismo Pérez Prado también. ¿Dama Zópez Prado se presentó aquí en La Pampa? También en el show de medianoche. Pero en esa época viajaban con los músicos, con toda su orquesta, no había... Sí, no había orquesta. Los originales. Venían todos, no era que venía uno solo y aquí le ponían la banda. No, no, no. Esos eran los auténticos. En esa época todos viajaban, todos los artistas que venían del extranjero con sus músicas. Sí, a menos que fueran solistas. Ah, sí, sí, sí. Celia sí venía su esposo. Y Pedro Nair. Pedro Nair era el que dirigía los arreglos. Sí, ah, ok. Pero aquí ya había músicos buenos que la escuchaban. Sí, claro, sí. Ok, bueno amigos, entonces Grill, Azte Copas, restaurante. Entonces vamos a continuar, vamos a ir aquí a La Pampa. Bueno, hay muchos sitios por acá, todo eso es sector de Chapinero. Entonces continuamos.